Claro, a Alex el Capo no es AuronPlay, no es el Rubius. A Alex el Capo le importa a la gente que le importa a Alex el Capo hace 10 años. Lo que dijo Alex el Capo sí es xenófobo. Ok, yo creo que eso es probablemente lo más basado que he escuchado decir a Juan Guarnizo. ¿Cuál sería el más desconocido? Al que solo ve gente de hace 10 años. Ese. Ese me darían a mí. Me hizo mucha gracia porque creo que eso lo dijo Juan Guarnizo. Y creo que tengo más subs que él. Lo cual me hizo muchísima gracia, la verdad. Cringe. Date cuenta, ¿no? Eso quiere decir, me conoce gente, o sea, lo sabes de sobra, vaya. Sé quién eres tú y no veo tu contenido, o sea, que no sé. Yo creo que es triste que de todo lo que le dijo Juan, lo único que respondió era en la cantidad de subs que tiene. Cuando eso es probablemente lo menos importante de todo lo que dijo Juan, pero bueno.